Hola, con 22 grupos, de nuevo tenemos aquí a La Adictiva. Pero hemos visto, y lo voy a decir con todo respeto, compañeros, que les falta un cantante además de los dos que ya tienen. Andamos buscando eso. ¿Eso es difícil? ¿Se cree? Entonces, aquí tenemos a tres personas, tres compañeros míos, que además de ser fans de ustedes, quieren ser cantantes de La Adictiva. Ok. Ustedes van a ser los encargados de calificarlos en este casting que va a haber. Perfecto. Y cuenta desde su presentación unas preguntas que deban hacer y, por supuesto, interpretación. Muy bien. Entonces, primero, recibimos aquí en el escenario al señor Quique Mayagoytea. Venga. Venga, venga, venga. Quique, por favor, preséntese. Venga, venga, venga. ¡Arriba, Sinaloa! Empezando con el grito, ahí quedamos bien. Venga, 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 venga. Positivo, positivo. ¿Algo más que decir, señor? Para mí sería un honor formar parte de La Adictiva con tantos años de tradición. Y, pues, bueno, ahí le hacemos a lo que yo también tocamos el triángulo. Eso, ya está. Eso, pasa a tu lugar, querido Quique. Y también recibimos al señor Mauricio Barcelata. ¡Arriba, viejo! ¡Eso! ¡Vamos, manda, viejo! ¿Tú bien? Todo bien, todo bien. Andamos al millón, andamos al millón aquí. Un agradecimiento muy especial, nada más, al señor presidente Bukele, que vino con nosotros. No sabía que tocara el clarinete, señor presidente. Gracias. Gracias por venir. Yo quiero ser parte de La Adictiva al puro millón, viejo. Eso va a su lugar, señor Barcelata. Y recibimos también como tercer participante a Carlos Capi Pérez. ¡Ea, papi! ¡Ea! ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. ¡Venga, Capi! ¿Cómo estás, cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos? Qué gusto estar aquí. ¡Ah, también a todos! ¡Empanel! ¿Cómo estamos? ¿Estoy en o qué? ¿Eh? ¡Oh! ¿Te vas a tardar, Capi? Oye, Capi. Capi, ¿cómo salió a los de Sinaloa, Capi? ¿Eh? ¿Cómo salió? Oh, pues la verdad, estamos muy contentos. Ahora aquí nos quedamos. Ya estamos aquí nos quedamos. ¡Venga, vení, tú sea Dios, estamos trabajando! Capi, todo tu lugar. Muy bien, es la primera etapa. Vayan haciendo sus anotaciones. Pero, Isaac, Jerry, ustedes serán los encargados de hacer distintas preguntas. Y van a ir calificando, casi, casi como certamen de belleza, las respuestas. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, se lanza y empieza a contestar Quique Mayagoyte, luego Mauricio y el final, Capi Pérez. Los escuchamos, por favor. A ver. Qué nervios. Chile. Ahí te va Quique, ¿verdad? Eso, señor. Si fueras escogido, ¿qué crees que sería...? Eh, compañero, le iba a decir que dijera elegido. Es como un delicioso. Bueno, si fueras elegido, como para quitar más la pregunta, ¿qué crees que sería lo que aportarías a la adictiva? Primero que nada, actitud. Ajá. Se me hace... ¿Hay racita de Tamaulipas entre ustedes? No. No. Tamaulipas. Conocemos mucha gente allá. Conocemos gente allá. Falta racita de Tamaulipas porque ya nos encanta la adictiva. Y, pues, ahora sí que a lo que sea le hacemos y a lo que sea le servimos. Esto. Disponibilidad. Esa es la misma pregunta para el señor Mauricio Barcelata. Ah. Ahora sí, si fueras elegido, ¿qué crees que sería lo que aportarías a la adictiva, hermano? Pues, mira, yo siempre estoy al tiro y siempre estoy a la orden para el desorden. Al cien. Y yo sé que los de la adictiva tienen personalidad adictiva, igual que yo, así que yo estoy puesto para lo que ustedes digan. Vámonos. Ahí estamos. Llevamos dos preguntas. Vámonos, pasajitos. Dos competidores. Capi Pérez. Pues, valores. Ay, Capi. No, Capi. Madurez. Es lo que menos que ocupamos. Y nuevas adicciones. Tengo buenos dealers, entonces. Ahí sí. Claro, claro. Puede ser. Ahí sí. Ahí sí dicen. Valores de adicciones, ¿no? Valores de adicciones. Valores de adicciones. Esa fue la primera ronda de preguntas. Tenemos una segunda ronda de preguntas. Uy, qué nervioso. Antes de llegar a la interpretación. Claro que sí. Bueno. Está complicado. Si tuvieras que cambiarle el nombre a la adictiva, Kike, ¿cómo le pondrías? Si tuviera qué? ¿Qué cambiarle el nombre a la adictiva? No. O sea, cambiar el nombre, ¿qué nombre le pondrías? Pues, yo creo que regresaría a las bases, a las raíces. Es la adictiva banda de San José Mesilla. Otra vez, Domingo. Copetito. Muy bien. Regresaría, ¿no? Sí. Yo le subiría un escalón. Yo les pondría la más adictiva. Ah. Ahí está. Yo le pondría como la rehabilitada recaída de Mesilla. La adictiva rehabilitada recaída. Muy bien. Hasta ahí las preguntas. Es momento de escucharlos interpretar. La verdad. Pero no están solos porque le hemos traído a una musa para que se inspire. Rehabilitada. Que pase la musa, por favor. Ay, caray. ¿Quién es? Venga, vente de este lado. Venga, escúchame. Toma. Venga. Venga. Es la inspiración. Y escuchamos primero al señor Quique Mayagoy. Bendito. Venga. Ah. Échale música. No te olvide. Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvide. En el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy. Ya. Llegó, se acabó tu tiempo, Quique. No sé si eso sea bueno o malo, pero te tocaron la corneta. Bienvenido. Ese es el que opera, ahora sí que es el maestro musical. Es el chacal de la adictiva. El chacal de la adictiva. Entre la acogida y la tocada de trompeta, Sergio ya no sé qué hacer aquí. Música, maestro. Venga. No te olvide, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvide, en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy. Tal vez me ponga nervioso. ¡Ah, no, no! Estoy interpretando. Muy bien. Eva, Eva. Muy bien. ¡Libraste a la corneta! ¡Libraste a la corneta! Y cerramos con Capi. ¡Capi Pérez! Se tiene parte del equipo, pues. Venga, primo. Se tiene parte del equipo. Se quiere sentir inspirado. Hasta tu ladito y todo. ¡Qué rico! Y no le ha salido las arcas, hermano. Igual te hay unos dolaritos ahí. Si me permiten, me lo voy a echar a capela. Quita la pista. Vamos a sentarnos aquí. ¡Ya! ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Es do o fa? ¿Es fa o do? No. Todo de nadie te voy a dejar. Porque enreda más y en fa da menos. Es que cállense. Por favor. No te olvide, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo, aunque me vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvide, en el proceso estoy. Ya no es importante si no valoraste lo que soy. No llorando. No llores, ¿por qué lloras? Está llorando. No manches. Gracias, un aplauso a mi querida Tenly. Gracias, Tenly. Gracias, Tenly. Gracias, Tenly. Bueno, compañeros, pónganse de pie, pónganse enfrente de lo que es la adictiva. Van a calificar, aparte de las adotaciones, Jerry, Isaac, que han hecho, van a calificar con rosas. Las rosas que tiene en la mano, los primero pasará al frente, Quique Mayagoytia, y entonces, a ver cuántas rosas le adviertan ustedes. Un rosón. Quique, por favor, a ver cuántas rosas acumulas. ¿Cuántas rosas? Me voy por bien servido con la tocada de trompeta. Pero primero dámonos a... Quien quiere tocar la trompeta, dice. Mira, Quique, lo hiciste excelente. Un poquito de desafinación. Un poquito. Pero lo mejor de todo es que... La actitud es la que cuenta. Cuenta las rosas, por favor. Cuenta las rosas, por favor. Dios te bendiga. Y una, y una rosa. Un pétalo, un pétalo. Un pétalo, un pétalo. Me lo llevo. Mauricio Barcelatas, su certificación, por favor. Aquí estoy para ustedes. Bueno, Mauricio. Échamelo, échamelo. Me gustó mucho, obviamente, tu disponibilidad, tu actitud. Creo que dijiste que estabas al millón. Al millón. Y sobre todo, yo creo que la fuerza que desempeñaste en cantar. Fue de los más entonados, de los más entonados. Entonces, estamos muy, muy orgullosos de ti. Tal vez puedas ser parte de la iglesia. ¡No, madre santa! ¿Cuántos rosones le damos? ¡Ah, es un rosa! ¡Eh! A ver, ¿cuántas acumulaste aquí? Espérate, 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 chavalo. No tiras tu alba. Los amo, los amo estos perros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Seis razones. Seis razones. Seis razones. Por favor, échenme sus anotes, por favor. Me gustó lo de las adicciones a mí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho el manejo de escenario. Creo que creaste un show. ¿A que sí? Un buen performance, un buen performance. Y creíme, tienes mucha interpretación, un poquito desafinado, pero igual puedes hacer parte. Tienes cosas. Siempre ha sido un gran intrépete. Estás en uno de los que van a competir para hacer... Y el nombre del banda La Rehabilitada. La Rehabilitada. Decaída. Decaída, exactamente. Muchas, muchas ideas. Muy bien, por favor, los rosones para Cappy Vélez. De manera oficial. Gracias, muchas gracias. Al menos en la banca, en la banca estará como próximo vocalista de la activa, Capi Pérez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Alguien más? Muchas gracias. Me siento a Juan Diego. Felicidad. Gracias.